engrandeciendo su obra. Esta palabra quiero dedicarla directamente a todos los consiervos y ministros del Señor. Dios es un Dios de multiplicación. A Dios le gusta el crecimiento, la reproducción. Por eso está en contra del aborto, en contra de evitar los hijos. También dice que cuando Dios plantó al hombre en el huerto, le dijo Creced y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla. Pero a todos los que estamos en el ministerio y a todo creyente en el mundo le dice Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Job 36, 24. Así que no te limites, no te detenga. Piensa en grande, piensa en engrandecer su obra. Gracias. Gracias.